El atletismo en el país cada vez crece más. Este año, por ejemplo, en la eliminatoria rumbo a Juegos Deportivos Nacionales en categoría sub-16, participaron más de 400 jóvenes. Por esto, en Afecoa trabajan para mejorar tanto en lo organizativo como en lo deportivo. Sorpresas hay muchas, porque han salido chiquillos muy buenos. En cuanto a la organización, estamos muy bien, cada vez mejorando y de mucha satisfacción el poder dar la calidad en cuanto a la logística de los eventos. En cuanto a los atletas, el rendimiento de los atletas ha sido muy bueno. Hemos visto ya bastantes niños. Más que todo, la categoría U-16 y U-18 están en bastante buenas condiciones y esperamos que ya la final salgan los mejores. Nuevamente, los Juegos Deportivos Nacionales se realizarán en el área metropolitana. Para Jean Clark, jerarca de la Federación de Atletismo, sería bueno que vuelvan a las áreas rurales. En cuanto a la logística, es más fácil o cómodo el área metropolitana porque tiene todas las condiciones. Pero como federación, yo quisiera que fuera en todo el país, cada cuatro años o cada dos años, que ellos, el licoder, a eso me refiero, pueda mirar, poderlo llevar a otras zonas que también ellos merecen tener la eliminatoria de juegos y la semifinal. Y la final. Este año llevamos una de las eliminatorias a Siquirris y, imagínense, fueron 400 chiquillos. Estas Justas Deportivas Nacionales se desarrollarán entre el 29 de junio y el 13 de julio en los cantones de San José, Santa Ana, Curridabad, Mora, Desamparados, Pocosí y el Cantón Central de Cartago.